Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le ganamos. Estamos con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Fiorella Pose para hablar con el Papa Pesolano. Bienvenido, Papa. Hola, buenas tardes, Luis. Arrancó un partido muy lindo. Sí, se empezó bien y bueno, ellos también jugaban bien. Y el segundo tiempo se nos vinieron arriba. La verdad, jugaron bien, no tuvieron siempre la pelota y bueno, eso nos cansó y a la larga nos perjudicó. Arrancamos con un golazo que hiciste, la pusiste bien arriba, estás viniendo muy bien y eso le sirve al equipo. Sí, sí, pero bueno, hoy no alcanzó porque la verdad, la alegría cuando haces un gol y cuando ganás. Y no, un empate o una derrota la verdad no es bueno y más un empate como se nos dio que para mí me llevo como una derrota también. ¿Y le protestabas mucho al árbitro cuando terminó el partido? Sí, le protestaba por los seis minutos, la verdad que está bien, ¿no? Digamos, se dieron, capaz que se dieron seis minutos, pero cuando nos toca a favor, la verdad nunca tuve seis minutos a favor en Liverpool. Y nos han hecho tiempo también, esa es la bronca, ¿no? Si no me dieran con la misma barra estaría bueno. Y después el otro tema es que me parece que hay un FAO en la primera pelota aérea que va al área, me parece que hay un FAO contra un compañero que no se cobre. Sí, coincido contigo y además la primera pelota la sacamos y da una segunda pelota y eran, o sea, yo estaba mirando el cronómetro que eran 6-0-6, o sea, no fue dentro de los 6 y creo que eso es lo que... Seis segundos parece que no son nada, pero la verdad que nos costaron mucho. Son muchos, sí, pero no son solo seis segundos, sino que dar seis minutos de prórroga es bastante también. Como te digo, que nunca tuvimos favor. Tuvimos chances para rematarlo y bueno, eso creo que debe dejar tranquilo y contento porque se generó muchísimo y sobre todo en el primer y segundo tiempo también, en los dos tiempos fueron parejas las chances. Sí, tuvimos chances, no sé si igual que ellos, pero bueno, no se dio porque podíamos haber ampliado la diferencia y yo creo que hubiera sido otra tranquilidad para el partido. Pero no se nos dio, ellos llegaron y a lo último la verdad nos convirtieron y nos llevamos de sabor a marco. Creo que más allá de sabor a marco, lo que debe dejarlos tranquilos es que Liverpool jugó los dos partidos igual, jugó muy bien, tanto contra la Defensor como contra Wander. Sí, se jugó bien, sí, pero bueno, hoy no nos llevamos el triunfo y más en nuestra cancha, que en nuestra cancha no tenemos que llevar los tres puntos como sea. Y bueno, esa es la amargura más grande. ¿Tuviste una que pegó en el palo y que esa era el partido? Sí, yo creo que sí porque era el tercero, pero bueno, no se dio, pegó en el palo, corrió toda el área, no se dio, son pelotas que se dan, no se dan. También en contra sufrimos un par de pelotas en los palos y bueno, así que no es excusa tampoco. No, no, no es excusa, digo, rescato la gran jugada porque te la tiraste para vos mismo un autopase que se dio poco en el fútbol uruguayo y definiste bien también. Sí, faltó definir un poquito mejor para que entre esa pelota, pero sí, fue una linda jugada y bueno, una amargura porque no entró. Ahora a trabajar para el próximo sábado contra Danubio, que si mal no me acuerdo, la última vez que le ganamos a Danubio fue con gol tuyo. Sí, yo no me acuerdo, la verdad. ¿El 3 a 2? El 3 a 2 en Jardini, sí, sí. Y bueno, ojalá que sea de nuevo, que el gol sea de cualquiera, pero ir y conseguir los 3 puntos que necesitamos para seguir estando prendidos y seguir luchando por lo que queremos. Leo, lo bueno es que 5 goles en 2 partidos creo que es un buen promedio y si eso sigue así va a dar resultados al final. Sí, ojalá que siga así, tenemos que seguir, digamos, tuvimos más chance para hacer y tenemos más chance que hacer más, digamos, nunca nos tenemos que conformar. Pero bueno, contento por los compañeros como dejan todo, hoy dejamos todo, nos tocó jugar un poco sin pelota y bueno, contento porque dejaron todos y la tranquilidad que nos da. Bueno, lo bueno que también nos asustamos un poco que cayó Guille y también cayó Rodrigo, que bueno, salieron bien y ya no había más cambio. Sí, 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 ahora que se recuperan rápido no pasa nada, son cosas que pasan en los otros partidos exigentes y bueno, a veces pasa. Y ahora que ojalá se recuperen rápido para tener las órdenes el fin de semana que viene. Bueno, muchísimas gracias Papa y nos vemos la próxima semana contra Tarubio. Muchas gracias.